Uno, y cuando ponga el pancán, ahí entramos. Aire. Queridos hermanos y hermanas, regresamos a este programa bello que Radio Paz de la Arquidiócesis de Miami nos permite llevar a ustedes en la reflexión del Evangelio del Domingo, en un encuentro con Jesús, un encuentro maravilloso. Y hoy nos están invitando con esa hermosa canción de Isadora, la cantante colombiana, a ser bienaventurados. Y es que es verdad. Son bienaventurados todos aquellos pobres de espíritu, como María Santísima. La gente piensa cuando dicen la palabra pobre de espíritu, le tiene como cierta prevención. La gente piensa que es apocado, como tonto. Entonces, por eso la gente le dice, ay, es como pobre de espíritu, le dicen las personas, en una expresión peyorativa, es decir, así como despreciativa. Es pobre de espíritu. No, 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 no tiene absolutamente nada que ver. No te están, no, no es, o sea, es una frase muy mal utilizada. Las bienaventurancias están hablando de la pobreza de espíritu como una actitud de plenitud, más bien como una actitud de sabiduría. Porque es el único que es verdaderamente pobre de espíritu, es el que sabe disfrutar absolutamente de todo, como si nada tuviera. Disfruta de todo, absolutamente de todo, como si nada tuviera. Es decir, disfruta, pero no se apega, no se aferra, sino que al contrario, vive la gracia de ser bendecido por el amor de Dios, por el amor, por el don más grande. El don más grande es Dios, la riqueza más grande es Dios. Por eso, repito la frase de Francisco, mi Dios y todas mis cosas. Acuérdense de Santa Teresa, solo Dios basta, nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. La bienaventuranza es aprender a vivir con todo lo que Dios nos da cada día. Por eso hacemos el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Usted no pide el pan de la otra semana y de la otra. Dame el pan del año próximo. No, 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 no. Precisamente nos enseñaron a pedir el pan de cada día. Cada día tiene su afán. Aprende a disfrutar lo que Dios te da en todo momento. Aprende a vivirlo a plenitud. Ahora, hay que tener una escala de valores. ¿Qué es lo importante para ti? Por favor, hay que aprender a saber qué es lo más importante. El don más grande que puede existir, la riqueza más grande es tener a Dios. El que no tiene a Dios en su vida no tiene nada. Y desde esa perspectiva, una persona que no tiene a Dios en su vida es una persona pobre en el sentido de una pobreza miserable. O sea, una pobreza que es miseria. El diablo, por eso dice la gente, pobrecito el diablo que no tiene a Dios. Pobrecito el que vive en el infierno, pobrecito el rico epulón que llegó al infierno y que le gritaba a Abraham, oiga, pero pues que nos haga el favorcito Lázaro. Bienaventurado Lázaro, que aunque en la vida temporal no tuvo, tampoco se llenó de soberbia porque hubiera podido vivir de odio contra los ricos. Y él asumió ese periodo incluso, según la figura del Evangelio, sin permitir que esto dañara su corazón. Es que esta es otra de las realidades con las cuales la bienaventuranza se cumple en nosotros. Bienaventurados los que tienen el corazón limpio. Mire, se acercó un hombre a Jesús llamado Nicodemo. Bueno, este hombre, nos lo recuerda Juan 3, del 1 al 21, ese diálogo de Jesús con Nicodemo. Este hombre se acercó a escondidas, a ocultas. Era un hombre importante, prestante, era un hombre que tenía buen nombre, pero le costaba comprometerse tal vez, quería escucharlo sin compromiso. Pero tenía en su ansia, en su ser, en lo más profundo de su ser, él reclamaba que buscara a Jesús porque en Jesús veía el más allá, veía la plenitud, igual que el joven rico. Y se acerca a Jesús y le pregunta lo mismo que el joven rico, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? Y Jesús le dice, tú siendo mayor, siendo judío, siendo maestro de la ley, me preguntas estas cosas. Tienes que nacer de nuevo, le dice Jesús. Oiga, lo vio tan viejo, tan viejo. Es decir, mire cómo es. La vejez no es la vejez de los años, sino de las estructuras. Es decir, de la persona que está tan esquematizada y tan metida en un esquema mental que no puede ver la novedad, no puede ver lo nuevo. Está frente a él lo nuevo, está frente a él el que hace todo nuevo, está frente a él el que renueva todo, está frente a sus ojos, me estás viendo a la cara, como el joven rico estaba viendo al más rico de todos, al bienaventurado, al alegre, al feliz, a Jesús. ¿Cómo que te encuentras? Tienes la dicha de encontrarte, más aún te invita, porque Jesús invitó al joven rico, ven y sígueme, deja todo y ven y sígueme. Y no lo siguió. Igual Nicodemo está enfrente de Jesús, quiere saber la fórmula. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo se pone a pensar la cosa porque tenía el esquema mental y dice, ¿pero acaso puede un hombre volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Porque todo lo veía de esa manera, racional. Y Jesús le habla de una forma muy interesante, muy bonita. El Espíritu sopla donde quiere. El hombre de la carne no entiende las cosas del Espíritu. Porque lo nacido de carne, obviamente como lo decimos, lo nacido de carne es carne. Lo nacido del Espíritu es Espíritu. El hombre carnal no entiende las cosas espirituales. Y por eso el Señor le dice claramente, es importante que nazcas de lo alto, del agua y del Espíritu. Por eso le dice, no te asombres Nicodemo que te digas que tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. ¿Cómo puede ser eso? Responde Nicodemo. Pero ¿cómo puede ser eso? Es que no lo entiendo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuánta gente hay que no puede tener la simplicidad, la sencillez de dejarse mover por el Espíritu? Y créanme, hay mucha gente en la iglesia, como Nicodemo, que sabe mucho de Dios, mucho, mucho de Dios, mucho. Son muy sabios. Tristemente tengo que decirlo. Llegan a ocupar cargos muy altos, muy altos, dignidades muy altas. Y no se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Viven haciendo su voluntad, su esquema mental, lo que hay, pero no se dejan, no saben ser hombres y mujeres de Espíritu, guiados por la acción de Dios, por el don sobrenatural. Jesús respondió, tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vas a creer si os digo cosas del cielo? Por eso hay que aprender a nacer de nuevo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre y lo tenía enfrente. Enfrente lo tenía. Y como Moisés fue levantado o levantó exactamente su, dice claramente el Señor, elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Hasta que no me veas crucificado no vas a entender Nicodemo. Hasta que no me veas crucificado no lo vas a entender. Tienes que verme muerto para entenderlo. Impresionante ese drama, ese momento tan difícil de Jesús con alguien que no estaba abierto a la acción del Espíritu. ¿Por qué no entender a tiempo las cosas? ¿Por qué en la parábola del rico Epulón tuvo que esperar a morirse? ¿Por qué no le abrió las puertas a Lázaro y lo integró a su riqueza y lo sanó de su pobreza y lo sació y compartió sus bienes? ¿Por qué él lo vio todos los días ahí tirado y nunca hizo nada por él? tal vez hasta lo miraba desde la ventana y no le importaba ¿por qué somos así? Esa es la dureza que a veces duele, duele, duele es una dureza que duele duele que no reconozcas que no veas los signos de Dios los hechos de Dios que te gritan te están gritando están frente tuyo y dice Jesús para todo el que crea tenga en él vida eterna y como Moisés elevó la serpiente así tiene que ser elevado el hijo del hombre porque a tanto amo Dios al mundo que dio a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna maravilloso le estaba diciendo absolutamente todo mire yo he venido para que usted sea feliz para que usted sea perfecto para que usted sea pleno la mayor riqueza es acépteme a mí ahora acépteme en este momento reciba en este momento la gracia de seguirme de amarme como lo hacen los sencillos Juan, Pedro y cada uno de ellos estamos llamados queridos hermanos precisamente a no ponerle a Dios nada sino a ser bienaventurados los bienaventurados como la Virgen María que claramente abrazaron absolutamente la Santísima Virgen María la mayor riqueza del amor de Dios bendita ella por eso el Magnificat canta esa grandeza de María proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha orado en mí cosas maravillosas es la alegría de descubrir la riqueza el esplendor y la maravilla de la riqueza que yo soy que soy para Dios la grandeza del ser humano el Papa San Juan Pablo II lo dice en su primera encíclica que le da al mundo redentor del hombre esta maravilla de la grandeza de Dios y del amor de Dios se llama Evangelio dice de una manera hermosísima esa grandeza cuando el hombre descubre descubre amado descubre la grandeza de ser Hijo de Dios esa grandeza se llama la buena nueva esa es la buena nueva ese es el Evangelio que debemos escuchar el Evangelio de la vida el Evangelio del amor el Evangelio de la plenitud de la felicidad y una persona que es rica de amor rica de alegría rica de bendiciones rica de gracias es rico a todo el mundo rico de bendiciones lleno de bendiciones a todo el mundo el que vive en la miseria lastimosamente vive en las maldiciones en los hayes y en todo eso por eso el Señor dice ay de los ricos porque siempre van a tener algo de que lamentarse en cambio el que vive en la gracia de la alegría el que vive en la gracia del amor ese nunca tiene nada de que lamentarse nada absolutamente nada por eso queridos hermanos por eso queridos hermanos y hermanas nos gozamos en el Señor nos alegramos en el Señor bendecimos al Señor y nos gozamos con que el Señor se manifieste en nuestra vida plenamente como el que enriquece mi vida Dios me llena me hace rico con su misericordia bueno con esa mentalidad amorosa vivamos esta semana pensando en Señor yo no quiero ser un rico miserable yo quiero ser un pobre bienaventurado dígale a Jesús un pobre bienaventurado con espíritu humilde con espíritu de bienaventuranza de alegría de gozo y de simplicidad sonriéndole la vida y gozándome con sencillez los pequeños detalles maravillosos detalles que la vida me regala no sufra por bobadas más bien disfrute el don de Dios la alegría de ser un hijo amado de Dios y si tuviera la alegría de irse para el cielo rápido váyase sonriendo que Dios los bendiga gracias por haberme dedicado este momento y por haber compartido conmigo este su programa encuentro con Jesús recuerden que el buen Dios siempre tiene para ustedes una bendición inmensa que darle en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo Amén